bueno amigos ya la batería me llegó ya me ha llegado la batería la batería ya me ha llegado aquí ya tenemos 6.0 amperes 6 amperes podemos ver es inevitable que cuando uno la pone aquí así con los movimientos es inevitable que se guaye aquí un poquito para siempre la que es bien producida yo llevo ya un par de meses con ella 5 amperes 5 amperes 5 amperes 5 amperes me ha llegado más bien llevo ya como 3 o 4 veces por ahí con ella ya esta la cargué ya ya esta cargadita se tarda mucho más en cargar con el cargador charger para que yo uso esa batería para que la quiero para esta para esta para esta para esta como lo que viene sin parte de lo que era el taladro ve esa batería esa batería la pongo ahí y y puedo utilizarla para 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 coger esto como tal espero que les guste el vídeo si les gusta les gusta dale un like dale un like dale un like dale un like para entonces poder para poder bregar con lo de seguir haciendo vídeos los 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 5 amperes para que cargue un poquito porque no esta muy cargada aquí digamos no esta muy cargada dice que esta cargada si pero esta en otras palabras aquí dice que esta cargada si pero no está al 100% cargada porque si tuviera por lo menos un 80% pues aquí están dos luces aquí me indica que estas dos luces tienen que quedarse prendidas ahí la verde y la aguja significa que está en un 80% está roja completamente roja cargando aquí dice que está cargando si les gusta el video por favor dale un like para poder regalar